La entrada a la tierra gloriosa es una mención al Israel espiritual, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El odio de Satanás hacia la iglesia de Dios ha sido intenso, pero se nos dice que Edom, Moab y los hijos de Amón escaparían. Edom era descendiente de Saúl, Moab y Amón los descendientes de Lot, todos ellos parientes próximos de Jacob. Aquí hablamos de los cristianos de otras denominaciones que aún no han recibido la verdad en su plenitud. La guerra espiritual, como su nombre lo indica, no es de carácter físico. Por lo tanto, el enemigo busca que nosotros nos distraigamos pensando que nuestra lucha es física e invitándonos a involucrarnos en causas terrenales. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí encontramos que el terreno de la batalla es nuestra misma mente, que Satanás buscará llenarnos de prejuicios, vanas imaginaciones, teorías conspiradoras, razonamientos carnales y pensamientos elevados o presunciones orgullosas, entre otros. Todos estos se exaltan contra el conocimiento de Dios. Por eso el consejo es que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, que antes de darle cabida a esas ideas, contemplemos a nuestro Salvador. Llevémosle a Él todo en oración y Él nos guiará. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.